No te buscaré Aunque en las noches me canse de llorar Voy a olvidarte, no sé cuánto de tardar Aunque me muera por verte una vez más No te buscaré Tú me fuiste todo, pero todo para mí Hoy nada tengo, todo se ha quedado en ti La última llama que queda de mi amor Se está extinguiendo ya No, no te buscaré Ya no lloraré Por no estar contigo No, no te buscaré Ya no gritaré Que te he rendido No, no te buscaré Nunca más diré Que sin ti no vivo Pues mi mente Ya no puede Solo está Perdiendo el sentido No, no te buscaré No, no te buscaré No, no te buscaré No, no te buscaré, ya no lloraré por no estar contigo No, no te buscaré, ya no gritaré que te necesito No, no, no